...de tránsito, de seguridad vial, de cómo manejamos los argentinos, porque es un tema interesante en donde creo yo tenemos que hacer un poco de mea culpa. Y es por eso que vamos a saludar a Karina Vázquez, quien es consultora, y lo leo para no equivocarme, auditora en accidentología y seguridad vial. Karina, ¿cómo te va? Agustín y Cecilia, de la mañana del 4 de Jujuy, te saludan, ¿todo bien? ¿Cómo están? Un gusto enorme, todo muy bien. Bien, y en este caso, ya lo hacíamos en la presentación, pero aprovechándote, te lo preguntamos, ¿cómo manejamos los argentinos teniendo en cuenta los datos que tenemos, datos que nos duelen, datos que creo yo no nos están ayudando a reflexionar? Sí, yo creo que es, a ver, entiendo que siempre es necesario hablar de datos. Si la pregunta abierta la tengo que responder, bueno, manejamos bastante difícil, para no decir ni mal ni bien. Después, bueno, hay diferenciación por sexos, esa es la realidad. En realidad, los hombres tienden a ser mucho más temerarios, y por eso también sus accidentes o sus lesiones terminan siendo más graves, porque el ser temerario implica falta de miedo, de alguna manera, exceso de confianza por ahí en las habilidades, ¿no? Entonces, esto hace que el aumento de velocidad no sea un problema, y bueno, las lesiones, obviamente, cuanto más rápido voy, más graves son. Las mujeres cometemos más errores a veces por temerosas, ¿no? Esto indica también que vamos a, por ahí los errores son, podrían llegar a ser mayores, pero a baja velocidad. Entonces, bueno, esa es la realidad hoy por hoy, hablando en general, ¿no? A mí me parece que estaría bueno por ahí empezar a comunicarle a la gente qué cosas pueden mejorar, ¿no? Partiendo, más allá de las estadísticas, que creo que lo deben de escuchar todo el tiempo, de lo individual, ¿no? Por ellos mismos, por la familia, por nuestros hijos, por los que están mirando, que es algo que no se suele hacer tampoco. Karina, te escucho y realmente es muy interesante, ¿no? Lo que estás diciendo, y se me viene esto a la cabeza, esta idea de que seguramente tienen algunos conductores o conductoras que no debería aparecer en el momento de la ruta o en el que uno está haciendo una maniobra, el sentido de la duda, ¿no? En ese instante en el que uno dice, ¿qué hago en este momento? ¿Paso o no paso el auto? Me parece que en esa duda está bueno detenerse, quedarse y no pasar ese vehículo si estás dudando de alguna forma, ¿no? ¿Qué aparece con esta cuestión de estar manejando y dudar? Bueno, yo ahí, en principio creo que nadie sale a la ruta ni a matarse ni a matar a nadie, ¿no? A veces uno conoce la vía y, bueno, cree que está todo bien porque la conoce, el problema es cuando no conocemos. Y la realidad es que ahí la responsabilidad ya no es tanto de la persona, ¿no? Si yo no encuentro una señal o no sé qué hacer, por supuesto uno tiene que tomar los mayores recaudos, ¿no? Olvidarse de los apuros, que siempre alguien nos está esperando. Pensar, hay mucha gente que suele decir esto, ¿no? De si me mato, me mato solo. Lo bueno no es real, no solo porque puede lesionar a gente que está cerca, que por supuesto es muy importante, sino porque alguien lo está esperando. Y la verdad es que si nadie lo está esperando, si nos ponemos en esa postura de, ok, no hay nadie en la ruta, nadie me espera, estoy solo en el mundo, No le importa a nadie si llego o no llego. La realidad es que cada vez que hay un siniestro, un accidente, se movilizan un montón de recursos para atender a esa persona. Hay una ambulancia que se tiene que mover y dejar de atender a otros. Hay un personal policial que se tiene que dirigir al lugar, bomberos. Si es en una ciudad, todo el tránsito se frena, las calles no circulan de la misma manera, el que tiene que ir a trabajar llega tarde. Entonces, creo que en principio tenemos que hacer las cosas por nosotros, como dije inicialmente, y por los nuestros. Pero también hay una cuota muy importante que creo que tenemos que empezar a hablar seriamente. Digo, en el mundo ya dejó de hablarse de que la mayoría de los accidentes ocurren solamente por errores humanos. Porque el error es humano y nosotros vamos a seguir cometiendo errores. El problema, como diste vos el ejemplo, es cuando tenemos por ahí vías que no están preparadas para contener esos errores humanos. Si yo voy por una vía y no tengo banquina, bueno, ¿para qué es la banquina? Todo el mundo dice, bueno, es una vía de emergencia. Y las emergencias solo ocurren a baja velocidad. Solo hay una emergencia cuando yo tengo, no sé, se me dice un neumático. O puedo tener una emergencia a la máxima permitida. ¿Qué vía me contiene si me equivoco? Digo, usar el celular está muy mal. Sí, pero supongamos que me equivoco y uso el celular. Eso me tiene que llevar a la muerte o a lesiones gravísimas. Entonces, es un conjunto, ¿no? No solo de las personas, sino que el entorno tiene que ayudar. Hoy hablaban de políticas públicas y bueno, eso. Karina, vos sabés que en tus redes sociales de paso pasamos, ¿por qué no el chivo? La chica de tránsito para que la sigan porque hay consejos realmente que están muy buenos que tienen que ver con casualmente estas situaciones. Aquella persona que está por salir a la ruta porque estamos muy cerca del verano, sabemos que es una etapa de mucho movimiento en las rutas. Y usualmente se viene un fin de semana largo y también se genera esa situación. ¿Cuáles son los consejos o cuáles son los consejos más necesarios que crees vos tenemos que saber a la hora de salir a la ruta? Teniendo en cuenta obviamente esto que haces a través de las redes. Bien. Primero, gracias por lo de las redes porque hace muy poquito que empecé. Así que es una ayuda enorme y se las agradezco. Yo voy a tratar de mencionar, las primeras que quiero mencionar son las que en general no se mencionan. Una de ellas es la sobrecarga en los vehículos. Uno se va a la ruta con su vehículo y carga el perro que en general no está atado. Hay cinturones de seguridad para perro, hay que buscar la forma de que esté ese cinturón lo más acortado posible. Al igual que cualquier juguete, elemento que esté adentro del vehículo, recuerden siempre, siempre que ante una frenada brusca todo lo que está adentro del vehículo suelto va a seguir avanzando a la misma velocidad que venimos. Y por supuesto, los daños que pueden generar son terribles. Entonces, no sobrecarguemos el auto en el baúl tampoco porque eso desestabiliza, modifica la estabilidad del vehículo. Uno pone la valija, la sombrilla, el perro, el auto, la suegra y todo arriba del auto. Y dice, bueno, no, da. Y después, ¿qué hacen? Van y cargan por demás los neumáticos. Porque como voy a poner mucha carga, cargo los neumáticos por demás. Bueno, no. Con calma esto de las sobrecargas. Después es importantísimo más tener en cuenta qué rutas están actualmente en arreglo. Hay algunas fallas en cuestiones de señalización que tenemos que contemplar. Si nosotros nos informamos de que esa ruta está en arreglo, de que la calzada está diferente porque cambió el nivel, independientemente del trabajo que se esté haciendo, tengo que ir con otras alertas. O sea, mucho cuidado con las zonas que van donde hay obras y ven una señal que dice próximamente obra y cuando vieron que no pasó nada, otra vez el acelerador. Cuidado porque las obras a veces son dinámicas. Si yo hago un bacheo, el bacheo empieza hoy y por ahí ya a la noche ya terminó y lo sigo en tres días. Entonces, durante ese tiempo, por ahí la señal se va a mantener y como yo veo más o menos con mi poca experiencia que creo que hubo un arreglo, ya está, ya terminó y otra vez vuelvo a cederme en la confianza sobre todo. Después el tema de los niños, que los niños sí o sí tienen que estar con sus cinturones de seguridad, con su sistema de retención infantil si los utilizan, si no lo tienen, cinturón de seguridad. Antes que nada, siempre es preferible cinturón de seguridad, jamás los niños en el asiento de adelante. No sé si hay alguna duda en particular que ustedes quieran consultarme como ayuda a memoria. Sí, sí, sí. Vos sabés que te estoy escuchando y pensaba, por ejemplo, en una velocidad ideal, en una ruta, en un viaje, con un tránsito de alguna forma moderado, pero digo, porque las velocidades mínimas y máximas en las rutas siempre van a depender del lugar en el que estemos o en el que vamos a estar recorriendo, ¿no? Pero en ese sentido, ¿hay alguna velocidad que sea como la ideal, entre comillas, me refiero a que de pronto, no sé, se te cruza un animal en medio de la ruta y vos decís, bueno, con esta velocidad yo realmente voy a poder maniobrar y voy a poder salvar mi vida y de los que estén en el vehículo, ¿no? Es súper difícil la pregunta que me hiciste. Primero que nada, porque bueno, si hablo desde las cuestiones legales, digo, la ley se presume conocida por todos, deberíamos conocer, bueno, eso es lo que ya sabemos. Yo aconsejaría que no se excedan en la confianza, que manejen teniendo en cuenta de que las vías hoy, desgraciadamente, no están preparadas para que nosotros nos equivoquemos. Eso para mí es el mejor mensaje que yo puedo dar, porque a veces confundimos nuevo con bueno. Que una vía esté hecha nueva no significa que esté en condiciones de seguridad. Les doy un ejemplo, los warrails, por ejemplo. Los warrails son esos metales, ¿verdad?, que están al costado de algunas rutas que el objetivo de ese warrail es, si yo despisto, me reencausa nuevamente a la ruta. Es decir, evita que yo, si hay una zanja, si hay una alcantarilla, si hay un objeto que es muy contundente, evita que yo me dañe, que mi daño sea mayor o directamente evita la muerte. Esos sistemas se colocan en todo nuestro país, rutas nacionales y provinciales, y en la mayoría de los lugares no están certificados. Es decir, se colocan sistemas comunificados, ¿sí? No se certifican. Entonces, muchas veces son rutas nuevas, los metales brillan de manera fantástica, y de repente me encuentro en un despiste con que la punta de ese warrail está hacia afuera. Y van a ver, ustedes que están en los medios, saben mucho, ven mucho más que yo, los warrails incrustados dentro de los vehículos. O que las puntas están clavadas en la tierra, pero hacia el lado de la ruta. Entonces, me desvié y lo que estoy agarrando es una rampa. Y eso genera, por supuesto, cuestiones de gravedad. Las banquinas, lo mismo, las banquinas con esto de disminuir la velocidad o que los camiones no se coloquen en las banquinas, se están colocando estos pseudo-cerruchos, ¿no? Que conoce la mayoría de la gente con ese nombre. Y esto es altísimamente peligroso, por lo que mencionaba antes. Si a mí la vía me permite ir como máximo a 120, la realidad es que yo el error lo puedo cometer a 120, o se puede cruzar un animal a 120, a la velocidad que sea. Siempre basémosnos que si yo estoy haciendo todo bien y me equivoco, o pasa algo, no debería morirme. Entonces, la respuesta es la famosa velocidad precautoria, ¿no? Decir, bueno, mejor voy a bajar un poco el pie del acelerador, porque por más que conozca la ruta, yo no sé cómo está, no sé con qué me voy a encontrar. Karina, te agradecemos por esta charla, es realmente súper interesante y desde ya te convocamos nuevamente para más adelante seguir hablando de estos temas, sobre todo con la llegada del verano. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Un placer, que estén bien. Chau, chau.